Música Reconozco que en el gobierno de nuestro gobernador, como del actual alcalde, se ha avanzado mucho. Vemos que, pues como dices tú, grandes obras, se han hecho puentes, nuevas vialidades también. Y bueno, yo creo que aparte de dar seguimiento a los proyectos que quedan inconclusos en esta administración, hay que dar también un vistazo hacia atrás y ver que otras administraciones han quedado también otros proyectos ahí rezagados, que nos han dado seguimiento. Yo creo que es un buen momento para poder captar los mejores proyectos que están inconclusos para poderlos desarrollar. Música En la avenida Fundadores, que es la que está aquí por el Bolerama, ¿no? Sí, en serio. Topa atrás de Soriana Ribereña. Y topa en la avenida Sartuche, que es la que está atrás del Seguro Social. Bueno, ahí ya tengo trazado y tengo ahí muy adelantado lo que sería el proyecto para hacer una vialidad alterna o un boulevard paralelo al boulevard Hidalgo. El boulevard Hidalgo es el único boulevard que tenemos que corre de oriente a poniente en nuestra ciudad. Entonces, ¿qué necesitamos? Por continuar una nueva vialidad. Esta saldría hasta el nuevo puente de Misión, allá en la salida de Monterrey. Ya se conectarían en lo que sería la carretera Monterrey, ¿no? Pero ayudaría muchísimo porque Reynosa sabemos que por ser ciudad fronteriza es mucho más accesible llegar a adquirir un carro y eso nos aumenta mucho lo que sería el parque vehicular. Esta administración, la obra que se va a iniciar este año es lo del viaducto. El viaducto va a venir a conectar todas las entradas o todas las salidas que tenemos en nuestra ciudad, todas las carreteras. Bueno, es una obra de 1.600 millones de pesos. Ahí este primer año se van a hacer 300 millones. Y ya nos tocará durante los próximos tres años poder concluirlo en su totalidad. Pero es una obra totalmente necesaria porque antes teníamos lo que era el libramiento. El libramiento ya ha quedado dentro de nuestra ciudad. Pues necesitamos tener otra vía de comunicación como en algún momento lo fue este libramiento. Y bueno, de esta manera aparte sacaríamos todo el tráfico pesado de nuestra ciudad para mantener el mejor estado de nuestras calles. Tengo proyectado el hacer también lo que son un centro de salud para todos los trabajadores, que también el acceso a la salud es algo que nos falta en nuestra ciudad. Y lo de una estación de bomberos por cada parque industrial. Hay que adoptar medidas o proyectos que han funcionado en otras ciudades, en otros estados. Tal es el caso que podría ser en una modernización total. Como a lo mejor poner, tengo pensado ampliar el libramiento Matamoros-Monterrey. Ahorita de cada cuerpo son dos carriles y el acotamiento. Ponerlo a cuatro carriles y el acotamiento. Esto nos da oportunidad que a lo mejor el acotamiento lo usemos para que ahí vaya lo que es un trolebo, los que son con la línea de electricidad. Y no sobre un proyecto innovador totalmente necesario en Reynosa. Pues como va en línea recta, solamente de los parques industriales a las entradas de las colores, que los dejen en esta cuestión. Yo creo que ya toda esa área tendríamos que usarla para promover lo que es la cultura, lo que es los talentos artísticos. Y la verdad creo que muchas veces los talentos que tenemos en la ciudad, pues se ven desperdiciados porque no tenemos espacios donde ellos puedan seguir trabajando o demostrarlo para nosotros como municipio poderlo realizar, ¿no? Bueno, ¿qué propongo? Pues al lado tendríamos que hacer, a lo mejor también un teatro ahí, hacer lo que podría ser también atracciones para convivir en familia. Mira, yo creo, no tengo el porqué no participar, pero sí pondría primero que se pongan de acuerdo, ya ves que hay dos candidatos ahí que eran del mismo partido y se cambiaron, que se pongan de acuerdo ellos. Sé que un candidato ayer en una entrevista, y bueno, qué bueno que se fije mucho en mí, no dijo que él no le interesaba debatir con otro candidato, que el de Convergencia, decía, yo quiero debatir con Everardo Villarreal, que es el que puede ganar, o sea, él mismo lo reconoce que voy por encima de él en las preferencias electorales. Pero mira, lo lamentable es de que al ver las noticias, ellos están enfocando más a ver qué estoy haciendo yo, a ver qué es lo que están haciendo los del PRI, que dar propuestas. Tú vas a ver mi campaña que son de propuestas, que mi campaña voy a estar realizando proyectos para formar un mejor reinosa, un reinosa moderno. No voy a voltear a ver a los de al lado, no tengo por qué hacerlo, no tengo ni qué ocuparme de ellos, pero lo que sí te comento, de ser necesario, cuidaré con ellos. Gracias. 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 Gracias.